De las vallas, sí, está funcionando mi trabajo. Sí, 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 sí. Por eso... ¿Alcalde? ¿Me puedes repetir lo que estaba diciendo? Sí, te puedes retirar, por favor. No, eso no fue lo que dijiste. Sí, pues, eso no fue lo que dijiste. Y déjame de orillar a la cartera, porque se está exponiendo mi integridad. Nada más, retírate. ¿Alcalde? Retírate. Retírate, ¿no? Retírate a distancia. De hecho, no te sigues obstaculizando. ¿A ver? No te sigues obstaculizando. ¿Cómo? Vengo identificado, vengo identificado como prensa. ¿Quién eres? Ya también tú me dijiste, el otro día. ¿Quién eres? No te pido, ¿qué? Cuando hagas tu trabajo, lo hagas bien, nada más. ¿Está bien? Bueno, pues, aquí vemos un consejo del funcionario público. Veamos que obstaculiza el trabajo a los medios de comunicación. Como siempre, se aportan de manera grosera. Estamos a una distancia. Me mantengo detrás de la línea encintada, por parte de la área marcada. Bueno, pues, aquí fue donde una mujer habría perdido la vida a causa de un infarto, al miocardio. No se tienen datos de la identidad. Ya llegó la agencia del Ministerio Público a levantar el cuerpo. Y hasta aquí las cosas.